You know, I'm addicted to nasal spray. I smell everything! I'm invincible! Mis amigas y mis amigos, una vez más con el COVID-19. La verdad es que todos los días recibimos información que nos eleva la moral y también recibimos información que nos deprime. En esta ocasión le voy a platicar, mi amiga, mi amigo, le voy a platicar en relación a una creación de unos científicos de que lograron un spray nasal para protegerse contra el COVID-19. Vamos por partes. En primer lugar, les quiero comentar que a raíz de la pandemia, en todos los países, todos los científicos de diferentes disciplinas han estado investigando y tratando de crear algunos inventos para ayudarnos, entre ellos, pues, las vacunas o los medicamentos o también las pruebas o, en este caso, algunos aditamentos que nos pueden ayudar. Específicamente, el spray nasal, ¿qué es? Bueno, pues, es un producto que uno se lo aplica. Recuerden que el coronavirus principalmente lo adquiere uno a través de recibir partículas, ya sea a través de la boca, de la nariz o de los ojos. Bueno, en este caso, este producto nasal lo que hace es, de alguna manera, hagan de cuenta que es como un escudo para que cuando lleguen los virus, pues, no pasen. Ahí, hagan de cuenta que los detienen, los deshacen y no pasan. El efecto, según esto, dura mínimo ocho horas o más. Algunas personas han de decir, oiga, va a estar medio complicado eso de estarme aplicando el spray constantemente. Pues, no sé, no sé si vaya a ser complicado para algunos o no, pero yo creo que es una alternativa que algunas personas podremos utilizar. En lo personal, a mí me encantaría tenerlo. Imagínense, aplicárselo ya puede salir y no te vas a contagiar. En fin, hay detalles interesantes que les invito a conocer en el siguiente video. Hola, soy Carla y esto es Top 6. Crean spray nasal que te protege contra COVID por ocho horas. Mira, a ver, córrese. Es así, es así, es un spray en la nariz. La ciencia sigue sus pasos ante el COVID-19. Junto a las vacunas y el trabajo que se está haciendo con antivirales, los sprays nasales empiezan a abrir camino para combatir dicho virus. Científicos de la Universidad de Helsinki desarrollaron un nuevo tratamiento en aerosol nasal que puede brindar protección contra el COVID-19 durante varias horas. Los investigadores finlandeses dieron a conocer a través de un comunicado que habían desarrollado una molécula que tiene la capacidad de inactivar la proteína de pico del coronavirus, ofreciendo una protección efectiva a corto plazo contra el virus. Esto lo logran a través de una investigación con roedores. Los cultivos celulares en una placa de Petri y los estudios en animales han demostrado que la molécula TRIPS-92 protege contra la infección al menos durante ocho horas, incluso en casos de alto riesgo de exposición, y es efectiva inmediatamente después de su aplicación. La administración intranasal, con una dosis de 5 o 50 microgramos, protegió efectivamente a los ratones con los que se hizo el experimento durante ocho horas. TRIPS-92 neutraliza potentemente el SARS-CoV-2 y sus variantes incluidos Delta y Omicron. Estos resultados destacan el potencial de los inhibidores intranasales para proteger así a las personas susceptibles de la infección por SARS-CoV-2 y describen un nuevo tipo de inhibidor que podría ser útil para abordar el desafío que plantea la variante Omicron. El tratamiento con spray nasal no es una vacuna para el COVID-19. El profesor de la Universidad de Helsinki dijo que está involucrado en el desarrollo de una vacuna finlandesa contra el coronavirus administrada por vía nasal y que espera mostrar avances firmes en los próximos meses. Si se aplica antes de cualquier tipo de interacción social, el TRIPS-92 podría ser útil para personas cuya protección vacunal es insuficiente, ya sean pacientes en tratamientos contra el cáncer, personas con trasplantes o con VIH, y dependiendo de la situación epidémica, también podrían beneficiar a personas totalmente vacunadas cuando se administra antes de cualquier situación asociada con un alto riesgo de exposición. El nuevo medicamento se basa en investigaciones anteriores que muestran que el tejido dentro de la nariz es un lugar privilegiado para que el coronavirus se replique, ya que tras multiplicarse en la nariz, el virus suele avanzar a través del tracto respiratorio hasta los pulmones, donde provoca síntomas mucho más graves. De allí que enviar anticuerpos anti-COVID directamente a la nariz puede evitar que el virus se replique en la etapa más temprana posible de la enfermedad. En verdad es bueno, ¡qué alivio siento! Este estudio aún no ha sido revisado por otros científicos y se necesitan varios pasos antes de que este aerosol nasal pueda probarse en humanos. También podría ser considerado un medicamento por las agencias reguladoras de algunos países, o un dispositivo médico por otros, lo que puede complicar el proceso para obtener su aprobación. Y bien, ¿qué piensas de este nuevo avance en contra del COVID-19? Nos gustaría que escribieras tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6, eso me ayudaría mucho. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.